En tus ojos te estoy mirando Mi sentencia Cuando quiero escuchar regalos en tu labio Solo que ande a mis pies Escucharé con dolor Que tu amor y mi amor Hoy se dicen adiós No se puede hacer Por tu amor Hoy se dicen adiós 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 Hoy se dice adiós Hoy se dicen adiós Hoy se dice adiós Hoy se dicen adiós Hoy hay風 y mi piel Hoy se dicen adiós ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!